CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo, CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez. Muy buenas a todos, soy el Gatotón, y hoy estamos en Snow Piggy, un nuevo juego de juegos monstruosos. Tengo mucho miedo chicos, tengo mucho miedo, hay seres muy malvados. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo da! ¡Qué miedo da! ¡Y esto parece un pirata! ¡Parece que tenemos que abrir el cofre de tu chavo! ¡Tenemos que abrir los cofres! ¡Lo teo! ¡Lo teo! ¡Vamos! ¡Ya tengo ganas de empezar! ¡Déjate ir, por favor! ¡Así es! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a ver! ¡Me han tenido transportado! ¡Me han tenido transportado! ¡Estamos en la nieve! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Otra vez, ¿tú estás aquí? ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Otra vez! ¡Me están ganando la chapa! ¡Ya quiero jugar! ¡Quiero jugar ya! ¡Los voy a matar a todos! ¡Yo no tengo nada de miedo a los pelis! ¡Son malvados! ¡Pero yo puedo acabar con ellos! ¡Soy el gato Tom! ¡Vamos a matar a todos! ¡Voy 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 a matar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Déjame jugar ya, pirana asqueroso! ¡Ale, ya estamos! ¡Vámonos! ¡Tengo miedo, chicas! ¡Tengo miedo! ¡Hay muchas alturas! ¡Tengo que bajar abajo! ¡No, Dios mío! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar, Dios mío! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Hay seres de Piggy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡No sabía que te podías matar! ¡Y el castillo, cuidado! ¡No! ¡Me han matado, Piggy! ¡Hay trapas! ¡Te presiona, ¿qué? ¡Piggy! ¡Me presiona todo el marcado! ¡Homer! ¡No los quieren acabar conmigo! ¡Pero no van a poder! ¡Ahh! ¡Escapó! ¡Escapó! ¡No! ¡Al cero no vale! ¡Hay cofres del tesoro, chicos! ¡Tenemos que robar esos cofres! ¡No! ¡Cuidado, Pili! ¡Está perdiendo el grano! ¡Pili! ¡Ahora, sepili! ¡Ahora, sepili! ¡Ah! ¡Eco por un prato! ¡Vamos! ¡Voy, voy a matar a todos! ¡Voy a intentar convertirme en alguien! ¡Soy el perro y el convertido en ángel! ¡No te puedo creer! ¡Van aquí que te voy a matar! ¡Ahora, soy el payaso! ¡Soy el payaso! ¡¿Pero qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Está miedo, joder! ¡Un cerdo! ¡Soy el cerdo! ¡Y ahora voy a ser un monstruo! ¡Me pegué! ¡Sí! ¡Voy, voy a matar a todos! ¡Oh! ¡Lo he matado! ¡Cuidado! ¡Sí, no he matado al monstruo! ¡Hay muchos monstruos aquí! ¡Toma! ¡Toma, joder! ¡No voy a matar a todos! ¡Oh, no he matado al monstruo! ¡Vacido, no lo he matado! ¡Sí, no he matado a todos, ¡no he matado a todos! ¡Ahora soy Piggy Negra! ¡Soy Piggy Negra! ¡Wow! ¡Me descubrí todo ahora! ¡Tengo objeto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Vamos a matar a todos chicos! ¡Con el cuchillo! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua la peli! ¡Que de oro! ¡Quiero el oro! ¡El oro es mío! ¡El mío! ¡Aaah! ¡He conseguido el campeón del tesoro! ¡Lo hemos conseguido chicos! ¡Lo he matado! ¡Lo he disparado! ¡Lo he matado chicos! ¡Lo he matado! ¡Este copa es mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Hemos ganado! ¡Hemos conseguido oro chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos superado el desafío! ¡Nadie ha podido conmigo! ¡Soy el mejor! ¡He vencido! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Vidios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete ya de una vez!